¿Cómo ganar dinero en automático de tus criptomonedas? Termina de ver este video y aprenderás a ganar hasta 100% al año. Sí, oíste bien, 100% al año. Primero debes de tener una cuenta en alguna plataforma de criptomonedas, por ejemplo, yo estoy usando Binance. Es justamente esta plataforma que te estoy enseñando. Si no tienes cuenta en Binance, ve a TikTok, sígueme y métete a este link para que te puedas hacer una cuenta en Binance. Ya que tengas una cuenta, le vas a dar clic donde dice Finanzas. Y la primera opción dice Binance Earn. Cuando le das clic te aparecen estas opciones para guardar tu dinero y obtener rendimientos por tener tus monedas bloqueadas. Por ejemplo, la opción 1, AXS de Axie Infinity, Staking, 115% al año. Puedes elegir solamente dejarlo 30 días y comenzar a ganar en automático. Solo le das clic donde dice Stake y te va a aparecer el tiempo que quieres guardar tus criptos. Tienes 90 días, 60 días y 30 días. Por ahora, la opción de 90 días ya se llenó. Entonces le pondré 30 días. Aquí a la derecha dice el periodo de bloqueo y cuándo se van a liberar tus fondos. Y listo, así de fácil ya sabes ganar el 100% al año. Sígueme para aprender más.